Información para quienes tienen mascotas en casa, aquí en Ciudad de México y área conurbada, la Agencia de Atención Animal, la AGATAN, por sus siglas, aplicará unas mil dosis de vacunas antirrábicas para perros y gatos, esto como parte de la Jornada Nacional, que ya estamos en ella, de vacunación antirrábica canina y felina 2020. Las dosis se aplicarán de manera gratuita del 24 al 26 de septiembre, de las 10 de la mañana a las 15 horas, de las 10 a las 3 de la tarde, en las instalaciones de la AGATAN, ubicadas en Circuito Correres Salud, esquina con Circuito de los Compositores, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Fernando Esquivel, titular de la AGATAN, dijo que a pesar de la pandemia no se debe bajar la guardia en materia de salud animal, algo para lo que todos estamos muy de acuerdo, aseguró que durante la campaña de vacunación se van a seguir las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud para prevenir, obviamente, contagios de COVID-19, así que para evitar aglomeraciones pidió que solo una persona acuda a vacunar a su animal de compañía, las personas que vayan deberán de portar cubrebocas y de preferencia usar careta, además respetar la distancia recomendada de 1.5 metros, los perros deben de ir con correa y los gatos de preferencia en una transportadora. Entonces aquí, la verdad, buenas noticias para quienes tienen perros y gatos, no lo olvide, del 24 al 26 de septiembre, dosis gratuitas de la vacuna antirrábica para perritos y gatos dentro de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020. Les repito otra vez, si está usted interesado, las instalaciones es de Agatan, ubicadas en Circuito Correres Salud de esquina con Circuito de los Compositores en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.